No sé que me amé, yo caigo el día sin conocer Que al salir el sol, se te va el amor Poder no me conocer, que nunca has sido el saber Que sin ti es mejor, aunque el principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste, como quisiste Porque siempre estoy equivocada, y por lo que te ves Porque yo por ti la gritará, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca dupe a razones, para estar sin él Porque vuelvo a ser tu parecisión, porque creo que va a ser Porque yo por ti la gritará, y por lo que te va el amor Porque yo por ti la gritará, y por lo que te va el amor Te diré Porque yo por ti la gritará, y por lo que te va el amor Yo por ti la gritará, y por lo que te va el amor Porque yo por ti la gritará, y por lo que te va el amor Porque yo por ti la gritará, y por lo que te va el amor Porque yo por ti la gritará, y por lo que te va el amor Porque en esta luz me adoré, para estar mi bien. Porque en esta luz me aleja, porque en esta luz me aleja. Porque en esta luz me aleja, que a esta luz me aleja. Porque en esta luz me aleja, que a esta luz me aleja.